¡Hola! Soy Simón y yo Cata y en nuestra cruzada por una vida saludable, vamos a hablarles de cómo organizar el día para así también tener tiempo libre. Sí, como si yo tuviera tiempo libre. No sé si a ustedes les pasa, pero entre los estudios, los deberes, la comida, los viajes, como que el tiempo no alcanza para nada. Sí, terminamos haciendo todo apurados y a última hora. Ojalá pudiéramos organizarnos y así poder disfrutar de nuestro tiempo libre. Comencemos. Después de clases tengo la academia. ¡Ay no! ¡Mañana tengo pruebas! Yo mañana tengo dentista que ayudar a mi papá a pintar la reja. ¡Uy! ¡Pero quiero ver el partido! ¡Uy! Parece que vamos a tener que pedirle ayuda. ¡A Brocolín! ¡A Brocolín! ¡Brocolín! ¡Conéctate! ¡Enchúfate! ¡Despierta! ¡Hola chiquillos! ¿En qué puedo ayudarles? Nos gustaría tener tiempo libre para nosotros, pero entre el colegio, las actividades, las tareas y un montón de cosas más. ¡Uy! Estamos llenos de cosas. Todos lo hacemos a última hora y súper apurados. Y sin tiempo para nada. Los adolescentes disponen de poco tiempo libre. ¿En serio? Porque si no organizan bien sus tiempos, parece que ese tiempo libre no existiera. ¿Y cómo podemos hacer eso? La clave está en organizar sus tiempos y distribuir sus tareas dejando un espacio para su ocio y descanso, organizando un horario semanal con todas sus actividades. ¡Qué buena idea! ¡Uy! Pero yo casi ni estoy en casa. Puedes usar el calendario de tu celular. ¡Eso! ¿Voy a usar mi celular? Ya. ¿Cuál es el desafío de hoy, Broco? Deben organizar sus actividades y responsabilidades de lunes a viernes y así poder disfrutar de su tiempo libre. Organizar, cumplir y finalmente relajarse. ¡Entendido, Broco! ¡Allá vamos! Y partieron a organizarse. ¡Qué ordenados estos chicos! Empiezan a crear su horario. ¡Sí! No es tarea fácil. ¡Qué enredo! A ver, un color para cada actividad. Cata está lista para organizar su semanal. Estudiar, leer, limpiar, bailar. ¡Uf! Hay mucho que hacer y poco tiempo. Bueno, aquí nos acompaña nuestra especialista Ingrid Adroves, psicopedagoga que nos ayudará a organizar nuestras actividades. Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo les ha ido la organización de su horario? Yo ya hice todo mi horario. Tengo tantas cosas que hacer que todavía me siento desorganizada. Lo que tienen que hacer es organizar sus utilidades con diferentes colores y elegir un color preferido para su tiempo libre. Y así serán conscientes de su tiempo de ocio que les queda. Bacán. Entonces comencemos al tiro. Cata, ya partió su semana. Es saludable ella. Tan responsable, Simón. Dejando tiempo para la limpieza. Tiempo para descansar. Simón se relaja paseando a la perrita o conversando con amigos. Ah, y ella, la que se para de cabeza. Ah, es hora del colegio mejor. Y de cuidar las plantas. Artes actividades que han logrado organizar estos chiquillos. Mira qué responsables y organizados son. Simón descansa profundamente. A recargar las energías y comer algo rico con amigos. Simón, ¡despierta la tarea! Eso, Cata. Todos hemos venido. ¿Cómo les fue, chicos? Bien, pero confieso que me estresé un poco. Sí, yo también. Quería alcanzarlo a hacer todo, pero no se pudo. Es normal. No se preocupen. Entre tantas actividades que ustedes tienen, es difícil organizar el tiempo libre, pero lo han hecho muy bien, pero pueden mejorar. ¿En serio? El horario es para organizar sus actividades y su tiempo libre. ¿Y se puede improvisar? Por supuesto, es tu tiempo, pero es mucho mejor organizar las obligaciones y sus deseos, porque el tiempo... Se esfuma sin que nos demos cuenta. Han realizado actividades juntos, al aire libre. ¡Felicitaciones! ¡Desafío superado! ¡Bacán! Qué rico pasar tiempo libre. Yo que ya pensaba que no tenía. Además, se puede improvisar, hacer actividades, juntarse con amigos, dormir un ratito... La clave está en organizarse. ¿Te tinca si seguimos con esta cruzada por una vida saludable? Sí, no se pierda del próximo capítulo de Brocolín por una vida saludable. Y si quieres ver nuevamente este capítulo, visita novasor.cl. ¡Chao! La clave está en organizar sus actividades y así tener tiempo libre para disfrutar.